Yo quería compartir con vosotros una idea hoy, que para mí el concepto, para nosotros en NEM, el concepto de Industria 4.0 no es otro que el que unir, el de unir la industria con las personas. Nosotros, la parte que aportamos es la traducción, el lenguaje para entender a las máquinas, para entender a la industria. Trabajamos muchísimo con datos, esos datos que comentaban antes mis compañeros, de estas máquinas que producen, tantos datos son los datos que para nosotros son la materia prima de nuestras tartas. Lo que nosotros sacamos de esos datos es, oye, la predicción de vida que le queda a un componente antes de que este falle. Y quiero compartir con vosotros algunos datos, para que veáis un poquito, bueno, es verdad que nosotros tenemos una perspectiva, aunque seamos una empresa joven, 10 años, 60 personas, tenemos una perspectiva muy buena de lo que está pasando en este entorno. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a los datos y sabemos el retorno que generan los datos. Entonces, dentro del sector energético, bueno, ahí veis que tenemos casi 65.000 máquinas conectadas a nuestra tecnología. De esas 65.000, pues entre algo menos de 20.000 son aerogeneradores, de los que a día de hoy, ayer miré y creo que vamos por 5.700, son de Siemens Gamesa, que Siemens Gamesa además es accionista en M-Solutions. Yo os pediría que os fijárais en ese número que pone, 90 millones de horas operativas. ¿Qué quiere decir eso? Esas son todas las horas de funcionamiento normal de una máquina que nuestra tecnología ha supervisado. De ahí podemos extraer muchísimo conocimiento. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues lo hacemos a través de inteligencia artificial, etc. ¿Qué es lo que genera? Bueno, pues este primer semestre, con una muestra representativa donde hemos hecho un pequeño análisis de retorno, hemos generado más de 2 millones de ahorros para nuestros clientes solo en el sector eólico. ¿Vale? Y no estamos hablando de un retorno por haber evitado un gran correctivo que en sí mismo puede costar ya, no sé, 300.000 euros. Estamos hablando de gastos hormiga, que llamamos nosotros. Ese gasto oculto que sin este tipo de tecnologías pasan desapercibidos en la cuenta de resultados. ¿Vale? Porque suponen, no lo sé, un 0,07%, un 0,9%, un 1% en un aerogenerador concreto. Si sumas todo eso, en un semestre obtenemos un número mayor que 2 millones de euros de ahorro. ¿Vale? ¿Cómo conseguimos este número? A través de técnicas de inteligencia artificial, pues al final todos sabéis, ¿no? Que al final los datos tienen la razón y lo que conseguimos son gráficas como esta. Bueno, esto es una pequeña broma, pero es verdad que esto es real. Aquí veis 10 años de correlación perfecta entre dos variables, en este caso, que son el consumo de margarina per cápita en el estado de main y el ratio de divorcios en ese mismo estado. Claro, si empezamos a dirigir nuestras empresas según los datos únicamente, pues tenemos la correlación absurda que puede llegar a ser un elemento clave en nuestros planes estratégicos. Y esto lo estamos viendo. ¿Vale? Y por desgracia, en más de un 50% de los casos, estamos viendo que pesa más la inversión en la tecnología como tal, en el Big Data, en la inteligencia artificial, en la red neuronal, en el Machine Learning y en todo este tipo de cosas, que en el por qué utilizamos eso y en el entorno de negocio donde queremos aportar valor. ¿Vale? Si en lugar de hacer que los datos sean los que dirijan los negocios, la gestión de los datos la dirigimos desde los negocios, entonces es cuando estas tecnologías, la industria 4.0, en el caso que a nosotros nos ataña todo el ámbito del tratamiento de los datos, nos ofrecen un valor interesante. Y aquí el tema de las personas vuelve a ser clave. ¿Por qué? Si os fijáis aquí en el círculo central de esta imagen, lo que queremos representar es la tecnología como tal. Big Data, inteligencia artificial, lo que os he comentado antes. Algoritmos, matemáticos, todo eso que todo el mundo busca a día de hoy y de lo que podéis encontrar infinitos softwares en el mercado. Si no tenemos la parte anterior de conocimiento del dominio donde se va a aplicar y no tenemos la parte posterior del conocimiento del dominio donde se va a aplicar y las personas que van a consumir el resultado de ese círculo intermedio, puede que ese software que nosotros compremos o esa solución que nosotros compremos no nos sirva más que para gráficos bonitos como hemos visto antes. Y quizá estamos correlando el ratio de divorcios con el consumo per cápita de margarina. Con dos variables de nuestro negocio, pero que puede que no tengan realmente una influencia real en lo que le está pasando a nuestros negocios. Por lo tanto, para nosotros no solo es la tecnología, sino el conocimiento de dominio tanto antes de introducir los datos en la tecnología como después para la hora de visualizar y ofrecer esos datos a nuestros clientes es clave. ¿En qué se traduce todo esto? Bueno, pues se traduce en este caso, en el sector eólico, en un producto sencillo donde nuestros clientes lo que analizan es cuál es el estado de sus parques eólicos en este caso. Si vosotros fuerais nuestro cliente en este caso, estoy seguro que todos pincharíais en ese botón rojo que veis ahí arriba. ¿Verdad? Bien, pues ese botón rojo indica que ahí tenemos un problema. Y cuando pinchamos en ese botón rojo, lo que vemos es la información de contexto que tenemos en torno a ese problema. Y aquí lo fácil sería, pues no sé, un aerogenerador, depende del tipo de aerogenerador, podemos tener desde 50, 60 sensores que podemos monitorizar en tiempo real hasta 300 y pico variables. Bueno, lo que os decía, lo fácil sería poner aquí una lista de esas 300 variables que tienen nuestros clientes disponibles y que pudieran jugar con ellas. Nosotros no les permitimos hacer eso, porque no necesitan una herramienta para analizar todas las variables posibles que tienen sus máquinas. Lo que necesitan es, gracias a ese conocimiento de dominio, un entorno donde con cinco consultas sencillas, como tenéis aquí en ese desplegable a la derecha, pueden entender qué es lo que está pasando en este caso concreto. ¿Vale? Lo fácil, insisto, sería poner una lista de 300 variables y ponerte a jugar, ¿no? Bueno, nosotros lo que intentamos es, al menos en el análisis del caso, es reducir la posibilidad de consulta para ceñirlo al caso que estamos analizando. ¿Vale? Y para terminar, y ser fiel a lo que os he dicho de los ocho minutos, la tecnología es importante, pero si nosotros realmente somos interesantes o estamos haciendo que esto funcione, es por la gente que hay detrás de NEM, ¿vale? Que es este equipo que veis aquí. Estas son las personas que hacen que la tecnología sea interesante. Para nuestros clientes, ¿vale? La tecnología como tal, si no tiene un núcleo de personas por detrás, pues al final no sirve de mucho. Por eso, el mensaje de unir industria con personas. Muchas gracias. Gracias.